Y al menos me podrías haber mandado a las mucamas, ¿no? Para que me ayuden a trasladar las cosas. Oh, ¿sabés qué pasa? Que las chicas están muy ocupadas arreglando el cuarto para mía. Así lo dispuso Tato. Y evidentemente vos lo estás disfrutando, ¿no? Sí, sí, porque la nuestra es una relación madre-hijo. Si le estás feliz, yo estoy feliz. ¿Qué es lo que lo pone tan contento? ¿Sabés que no soy chismosa yo? No, eso yo lo dejo para vos, para tu hija, que parecen vivir de eso. Va de eso. De eso y del trabajo de los demás. Le puse sábanas en el cuarto de una plaza, porque es chiquito, no cabe la cama doble. ¿Necesitas toallas también? Mirá, a mí no me pongas a prueba. Porque yo me estaré yendo del cuarto. Pero sé muy bien cómo hacer para que vos te vayas de esta casa. Vamos, apurate, apurate, porque cuando Tato se case con mía, la que se va a tener que ir de esta casa, sos vos. Cocina. ¿No me dijiste si necesitas toallas? No, Giselle, pero nada, decime. Estamos acá con Cata, con el temita de unos números, y la verdad que me doy cuenta que necesitaríamos tu ayuda, corazón. ¿Y con qué sería? Y hay numeritos que no entiendo. Como que la verdad, la verdad entre nosotros, como que me da mucho a pagar y no, estoy confundida. Bueno, pero vos pagaste. Eh, me pregunta si pagué. Se comenta que no, que no pagué. ¿Te imaginarás, darling, que estoy con tantas cosas en la cabeza que, bueno, pagar, pagar fue algo que se me pasó? ¿Puede ser? ¿Y en qué te puedo ayudar? ¿Podrás venir? ¿Ir? ¿Ahora? De corazón, te lo pido, de corazón, anda. Anda, por favor, porque si no va a venir me la voy a tener que bancar y no quiero. Sí, sí, podría ir. La verdad que tengo que terminar un par de cosas acá y... y voy. Pero dime, vos vas a estar despierta. Por vos lo que sea, corazón. Oh, no, no me digas eso, linda, qué tentador que suena. Bueno, termino acá y voy. Chau, chau. Buenas. ¿Qué haces acá? Uy, pará. Eso no te lo tengo que preguntar yo a vos. Puede ser. Me voy a quedar unos días. ¿Por? Hasta que Tato se recupere. Ah, está bien. Me imagino que es un pedido expreso de Tato, ¿no? No te queda muy bien. ¿Sabés que sí? Me lo pide a ver. Sí. Bueno, ché, buenísimo. Buenísimo. Así nos conocemos un poco más. Digo, va a estar bueno. Perdón, ¿esto ya lo hablamos o me parece a mí? Sí. Sí, no. Sí, lo hablamos. Lo que pasa es que te entendí, ¿eh? Entendí, no te creo. Pero entender, te entendí. Digo, soy un poco desconfiado, ¿eh? No tengo cara de desconfiado, mirá. No puedo creer que te hagas gracioso estando Tato como esta. No, no sé de qué te reviso. No, es que me gustan mucho las actrices. Y actúas bien. Muy bien, son como... Actrices. ¿Quieres que me quede o...? No, cierro yo. Bueno, gracias. Arrivederci. Adiós. ¿Qué dijeron? Y me orientaron un poco sobre lo que pasó. Contame todo, Nino, por favor. A ver, te cuento. Mira, la cosa es más o menos así. ¿Viste los tipos que nosotros contactamos en Europa? Sí. Bueno, ellos ya estaban dentro de la distribución del fármaco. Allá. No te puedo creer. Sí. No te puedo. Sí, y entonces los tipos vieron. Sí, no le diga más nada. Lo vieron a Walter jugar, su rendimiento, y se dieron cuenta. Sí, ni más ni menos. Más encima lo cotejaron con el rechazo a la negociación anterior. Y bueno, sacaron sus conclusiones, ¿no? Por favor. Por eso. Igual es raro, ¿ah? No sé qué te parece a vos, pero para mí aquí hay gato encerrado. Sí. No puede ser. Yo te lo decí. No pueden ser todas casualidades. Te lo decí francés Guida, el hijo de puta de Gerardo Bacari. Todos me preguntan por mi nuevo color. ¿Mi secreto? Los nuevos rojos de Excellence. Los rojos de L'Oreal con la tecnología Red Intense. Para rojos elegantes y más visibles, incluso en clavellos oscuros. Y mi pelo queda siempre protegido. Los rojos de Excellence te hacen sentir única. Probálos. Vos no vales. Los esmaltes al solvente son historia antigua. Ahora para pintar sin problemas, usa Recuplast Hidroesmalte. Porque seca en solo 30 minutos. Puede lavar sus pinceles con agua y además disfrutar de un ambiente recién pintado y sin olor. Recuplast Hidroesmalte. Hace mucho más fácil pintar. Otto Benberg se instaló en Quilmes para elaborar la emblemática cerveza argentina. Pero pudo haber sido tranquilamente en... Tres de febrero. Tres de febrero. ¿Me das dos, tres de febrero? ¿Dos o tres? Dos. Yo concluí nada más. Tres de febrero, no. Tres, ¿vale? Tres, tomando tres. ¿Cuánto pediste? Tres, dos. Dos, dos, dos. ¿Qué es que dicen tres? No, no, pero necesitamos dos nada más. Dos, tres. Dos, tres. ¿Cuántos son ustedes, flaco? Cinco. Cinco, pero... Marzo cinco, dale. No, 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 dos. Son dos unidades. Lo que pasa es que dos no tenemos. Tres sí, pero dos no. Porque ellos tienen sus tres, necesitamos nuestras dos. Seguramente muchas cosas hubieran cambiado. Lo que no hubiera cambiado es que una tres de febrero tendría el inconfundible sabor de una Quilmes. Quilmes, el sabor del encuentro. Villa busca el trabajo de su vida. ¿Él jamás aceptaría a la nieta de un criado? Ah, darling. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por haber venido. Pasa. Por favor. Bienvenido a mi casa. Bueno, mira, la verdad que siempre que puedo ayudar a alguien trato de hacerlo y... Bueno, sobre todo si es una mujer tan linda como vos. Ay, bueno, muchas gracias por cumplir. La verdad es que, mira, darling, no sé, me puse lo primero que encontré. Porque cuando te llamé estaba... Bueno, no estaba muy vestida, que digamos. Ah, ¿sí? Me encanta. Bueno, ¿sí? ¿Tenés los papeles? Ah, sí, sí. ¿En qué te puedo ayudar? Los papeles, sí. Los papeles. Acá están los papeles. La verdad que, no sé, me encanta que me digas la palabra ayuda porque siento que vas a tener que ser de mi coperfil para ayudarme con estos papeles. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, la verdad que no soy un mago internacional, pero en este caso puedo intentar hacer magia. ¿Cuenta? Sí, claro, cuenta, cuenta. Estoy un poco preocupada. Este, bueno, por eso te llamé, ¿no? Tengo el fisco respirándome en la nuca. Sí te vienen llamando, ¿eh? Mira, la verdad que esto no debe estar fácil, pero es mi especialidad. Ay, qué suerte. Claro, vos, claro, vos es verdad, sos un gran abogado, sos el mejor abogado del mundo según todos. No, 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 el mejor abogado del mundo no, pero trato de hacer lo que se pueda. Claro. En todo caso, si me haces llamado para decirme que eras inocente y necesitabas a alguien que te ayudase, te habría delegado algún colega. No, porque a mí lo que más me gusta son los culpables. Ah, darling, ¿en serio? Sí, darling. Bueno, y decime, no sé, mirame, ¿qué parezco? ¿Parece inocente o parezco culpable? Terriblemente culpable. Bueno, voy a preparar algo para tomar, ¿dale? Te lo agradezco, pero no es necesario. La verdad que yo me tengo que ir y prefiero estudiar esto con calma en mi casa. No. Después te digo qué se puede hacer. No, 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 corazón, no te vas a decir ya, ya, no, no hay, o sea, pensaba que lo mejor en agradecimiento a este, bueno, a esta avenida, a mi casa, a estas horas, podíamos quedarnos a comer juntos, yo podía cocinar algo si querías. ¿Vos cocinás? Bueno, perdona, que vienes a risa, sí. Claro que cocino, y cocino muy bien. ¿Ah, sí? Ajá. Bueno, me convenciste, dale, me quedo. Me encantaría probar tu mano. Bueno, no te vas a arrepentir.